Soy Avanesa Sentimiento Se que estás nerviosa es tu primera vez Te tiembla todo el cuerpo, estás llena de ansiedad Fue mucho el esperado por amor, tu cuerpo está sobre ti Comenzaré a besarte lentamente la piel Y delicadamente mis labios pagarán Y sentirás corrientes semejantes a las aguas del río Llegarán a un escalocío Más os sentirás molestia Todo será una fiesta Más abajo de tus hijos Y en el perco de tu cuerpo me vas a pasar Mi niña ya niña no será Suéltate el pelo, vamos para el cielo Voy a regalarte para ti un mundo Suéltate el pelo, que vamos para el cielo Véngate a llevar por el baile de los cuerpos Suéltate el pelo, que vamos para el cielo Voy a regalarte para ti un mundo Suéltate el pelo, que vamos para el cielo Véngate a llevar por el baile de los cuerpos Y no hagas canso de la gente que comente Que digan cosas malas Lo nuestro es un acto responsablemente Para vos que se amas Para vos que se amas Para vos que se amas Yo sé Soy el hombre de tu vida Pero no es que soñaba este leque Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Lo que nos disimula Lo que me dice la gente Lo que me dice Soy un hombre malo Que me gusta el trabajo Te gustan las mujeres Y tú no le haces caso Es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Porque mi hija la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo DJ Rey Michoela DJ Rey Michoela DJ Rey Michoela Y la vi pasar Ni siquiera se apoderaron de mi Antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaba más que muerto Tanto tiempo Y la vi pasar Sé que algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis amena Corriendo por mis amena Que condenaré Y recuerdo de todos los buenos momentos Que viví a tu lado Cuando mi cielo llego de estrellas Con sus sueños Y recuerdo de todo lo que estuvo mal Lo que pase contigo Que fue por ella Todo lo que sufrido Con su olvido Oye, Freddy ¡Suscríbete al canal! Voy a la silla 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 Y esta noche Voy a la silla Y esta noche Y esta noche Me espera por ti Y esta noche 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 Y esta noche